Una encuesta del equipo en la que gana, por mayoría absoluta, Vinicius. Por lo tanto, yo considero que es un voto contra el Madrid y contra el Vicente. Ha tenido tanto valor y tanta importancia el término fair play con el balón. No me cuentes a mí que ha ganado el fútbol porque no sabía quién era Rodríguez hasta esta tarde. Todo ha cambiado incluso en una lista que circulaba ayer, una lista muy viral. Estaba todo bien, pero fallaba el ganador. Personalmente nunca había escuchado tanto el nombre de Vinicius. Pero ¿qué hace en la Copa América? ¿Qué recibe crítica? ¿Qué más va a dar? ¿Y qué hace la Champions, Rodríguez? No tiene credibilidad. ¿Te dices a mí que ha ganado el fútbol hoy? El fútbol no ha ganado hoy. El fútbol no ha perdido. Y ahí, galera, ¿beleza? Bora dar una olhada ahí en las reacciones de la imprensa de España. Falando, ¿no? Sobre el premio de la Bola de Ouro para el Rodríguez, el español. Que acabó ganando ahí, venciendo el de Vinicius Jr. Y conquistó ahí esa Bola de Ouro que está siendo bastante questionada. Y ellos están até expondo un, sei lá, un esquema que a UEFA fez ahí con France Football, ¿no? A premiadora ahí de la Bola de Ouro. Y ellos están expondo ahí todo. Ficaron revoltados. Giró debate. Giró quase briga ahí en un debate que tuvieron en España, ¿no? Entonces, si te gustó, si te gustó hasta el final, que se va a gustar, rapazera, del debate de ellos. Ya comento qué se achó ahí del premio, ¿no? Para el Rodríguez de Bola de Ouro. Y el Vinicius Jr. que acabó siendo tirado, ¿no? De la Bola de Ouro. Y ellos achan aún que el vencedor de la Bola de Ouro fue mudado de última hora, ¿no? Entonces, está generando toda la polémica ahí entre Real Madrid, UEFA, y los españoles comentarios sobre eso. Si te gustó, ya dejó, ya se inscribí en el canal. Estamos juntos. Valeu y a más, galera. Vamos para el video. El Real Madrid no viajaba a París para recibir el Balón de Oro para Vinicius porque no se lo iban a conceder. Cambio de última hora. Cambio llamativo de última hora. Estaba todo previsto. Las apuestas y las quinielas eran claras. Vinicius ganador del Balón de Oro. Todo ha cambiado incluso en una lista que circulaba ayer. Una lista muy viral, muy viral, en la que estaba todo bien, pero fallaba el ganador. Fallaba el ganador. Si habéis visto la gala, habéis comprobado como Ceferín era el gran protagonista. El presidente de la UEFA era el que más cámara chupaba en toda la gala. Más que Laporta o más que Rodri, ¿no? Hay que analizar mucho de lo que ha ocurrido. ¿El Madrid ha hecho bien? En mi opinión, sí. Sí ha hecho bien. Y sobre todo por algo que creo que es fundamental en todo esto. En el fútbol y en la vida. La solidaridad. El apoyo de los compañeros. Que los jugadores hayan dicho, compañeros de Vinicius, como tú no ganas, nos quedamos. No vamos ninguno. Y el club ha apoyado a Vinicius también. El Real Madrid con Vinicius. Ahí había gritos de Vinicius, Vinicius, Balón de Oro, en las puertas de la gala del teatro Châtelet. Y ha hecho una encuesta al diario El Equip de la empresa de Franks Fútbol. Una encuesta del Equip en la que gana por mayoría absoluta Vinicius. Sin despreciar a Rodri, que merece grandes premios, que merecía el Balón de Oro seguramente la temporada pasada. Seguro que es un jugador excepcional y que ayuda a darnos una Eurocopa. Sin quitarle méritos a Rodri, ni a Carvajal, que también merecía estar con Rodri en la gala al Balón de Oro. Bueno, analizaremos mucho lo que ha pasado, como os digo, porque hay cosas llamativas. Se habla mucho del Fair Play. El Equip ha salido esta tarde explicando lo del Fair Play a las 4 y cuarto. El Fair Play, las claves del Fair Play, para justificar por qué no le daban a Vinicius el Balón de Oro. Estaremos en París enseguida con Diego Plaza. Yo personalmente nunca había escuchado tanto el nombre de Vinicius sin estar el brasileño presente o cerca siquiera. Ha sido una locura la llegada de los invitados a la gala. El público que estaba en esta zona, ahora que está vacía, que prácticamente no hay nadie, estaba a centenares, hasta subidos monolitos, y solo gritaban Vinicius, Vinicius, Vinicius. Cuando ha llegado el Barça, la verdad que el comportamiento ha dejado mucho que desear de la afición a la llegada de la comitiva del FC Barcelona. Y, como decía, ha sido una gala en la que la sombra de Vinicius ha planeado en todo momento. Incluso cuando George Weah ha estado abriendo el sobre para nombrar a Rodri como nuevo Balón de Oro, en el propio escenario, en la propia gala, se ha escuchado por algunos asientos el nombre de Vinicius. Y ha tenido que salir la presentadora a intentar darle suspense hasta el final. Sí. Suspense, a todos. Vamos a escuchar a George Weah. El ganador de 20, 24, Balón de Oro de la Francia y el ganador de la futbolística es Rodri. Pero luego, futbolísticamente, no me pueden justificar que Rodri, que insisto, que le haya pasado así y se mereció el Balón de Oro hasta por encima de Carvajal. Porque los dos han sido herres de la selección española y la diferencia es que en la Champions Carvajal no solamente gana el título sino que en la final era determinante metiendo el primer gol que es el más difícil como decía Estefano. Entonces, los mismos que defienden la argumentación futbolística de Rodri se quedan sin argumentos cuando le dices que en ese caso tiene que estar Carvajal siempre por delante. Por lo tanto, yo considero que es un voto contra el Madrid y contra el Vinicius. Algunos de los que han votado y entretenerlo todos pero eso es suficiente por lo que sea son gente que no votaría al Madrid o que no les cae bien o que le gusta más el lobby a lo mejor que tiene la Fran Fútbol con la UEFA la UEFA seamos el trasfondo con Ceferil. No digo que los que votan les hayan dicho lo que hay que votar pero hay gente que vota sabiendo lo que interesa y están los que han querido castigar a Madrid y lo han hecho. Esta era la lista con los 30 y es muy llamativo porque han acertado en 29 jugadores. Están todos bien del 2 al 30. No, del 3 al 30 del 3 al 30 del 3 al 3 porque el 1 al 2 son los que han intercambiado esos. Efectivamente 28 aciertos llama la atención pero es que lo clavan hasta el empate de 29 hasta el empate de 3 de López con Hummels incluso y luego vamos a la parte de arriba y llama la atención que lo que cambia es la parte de arriba pues eso invita más a pensar en un cambio de última hora cuando de golpe Vinicio y digo Rodri tiene que incluso familiares o está previsto que fuesen a la gala finalmente se incorporan a la gala para el premio y Vinicio a eso me refería con la lista todos los movimientos que ha habido en este último fin de semana o final de la semana pasada de organización de protocolo de subidas y bajadas de aviones de listas de ahora va uno ahora sale otro y eso normalmente no suele pasar ya son muchas galas del balón de oro de las que estamos encima y estamos preocupados como funcionan como se organizan y lo que ha pasado en las últimas horas ha sido de auténtica locura Vinicius y su entorno no preparan nada si no saben que van a ganar una cosa es que tú creas que puedes ganar y otra que te den a entender que tú puedes ganar y esa es la clave yo creo que ni Rodri sabía que iba a ganar ni pensaba que iba a ganar todos daban por hecho que iba a ganar Vinicius ahí es donde está un poco toda la polémica que ha surgido por este cambio de última hora compañeros que están cerca del balón de oro y de la UEFA apostaban por Vinicius los propios medios franceses que trabajan en esos medios de comunicación daban por hecho que ganaba Vinicius los propios trabajadores entonces yo creo que aquí ha habido un cambio de última hora y de ahí la decisión del Real Madrid que no se entiende ese cambio que perjudica a sus jugadores claramente porque o era Vinicius por unos criterios o era Carvajal por los otros nunca jamás mira que han pasado cosas con el balón de oro nunca jamás ha tenido tanto valor y tanta importancia el término fair play con el balón de oro a mí me han contado historias de todo tipo historias para no dormir con el balón de oro de todos los colores pero del fair play nunca me lo habían contado de esta manera claro tú has descubierto esto del equipo a las cuatro y pico de la tarde sí, sí yo estaba ahí y claro he tenido la curiosidad me he tomado la molestia y la curiosidad de preguntar a cierta gente que más o menos sabe explicar estas cosas digo oye esto del fair play como es dicen que es el punto 3 me dicen que no tengo ni idea a mí no me no tenemos el tercer criterio es el chilequito que el equipo lo ha recordado debemos decir que para el balón de oro en un momento determinado el punto número 3 en importancia es mucho más importante que el número 1 mira el número 1 lo que dijo mira lo que dice el número 2 bueno pues para esta gente del balón de oro lo importante es el punto 3 el punto 1 y el punto 2 están bien pero lo importante realmente es el punto 3 por cierto en el punto 3 tú te pones ahí a revisar los partidos de Vinicius en la Champions en Europa y no hay ningún problema con el tema del fair play ninguno ninguno con lo cual es una excusa yo te digo mira dice Damián no hay una sospecha evidentemente que hay una sospecha hay las sospechas en casi todas las ocasiones son la confirmación de unos hechos yo lo que creo es que al Madrid al que no se le puede evitar futbolísticamente por parte de esta gente lo que está en Madrid ahora mismo es en cuarentena y hay un empujón hacia el Barça o hacia quien sea que esté cerca del Real Madrid que sirva como antídoto al poderío y al dominio del Real Madrid en Europa es así de sencillo ya está ya está como paras el dominio del Madrid en Copa de Europa en Champions y demás en estas cositas en estas cositas ya está tomadlo como queráis Alfredo siempre estáis y Vinicius lo hizo muy mal en la Copa de Europa vamos a ver una cosa pero bueno pero aparte dice haciendo un gran fútbol no está en el once no está en el once de la Champions no está en el once de la Champions es que no está en el once de la UEFA es igual es que no está pero la gesta que hizo que no era favorita que gesta la gesta que hizo de ganar la Eurocopa liderando el segundo partido es que te está confundiendo es verdad que Rodri gana la Eurocopa y es el mejor jugador de la Eurocopa pero es verdad que Vinicius gana la Champions y es el mejor jugador de la Champions pero que hace en la Copa América que recibe crítica y que hace la Champions Rodri que ha eliminado contra el Madrid gracias a Vinicius ese es el cuarto punto no lo podemos equipar hay debate pero es que en el tercer criterio que es el tercer play hay un gran debate que tú lo sabes y en el tercero no hay nada y deportividad gana claramente Rodri gana claramente Rodri a Vinicius me da igual y quien siembra viento reconoce tempestades y ya está me da igual tú dices que gana Rodri por encima de Vinicius vale pero ahora lémelo otra vez los tres y méteme a Carvajal es que no me han metido a Carvajal en esos tres no me han metido a Carvajal solo me han metido a Rodri y a Vinicius no tiene nada un equipo perdona perdona tú si eres entrenador primer gol de la Champions dos juegos de la final al lateral o al centrocampista a los dos Rodri tiene más influencia ponemos otra vez lo que son los tres criterios fundamentales para votar eso es lo que se le dice a la gente que vota actuaciones individuales y carácter decisivo Vinicius Vinicius es el más decisivo de los tres no Rodri lo que ha pasado sí por supuesto claramente en este punto ganaría Vinicius seguramente perdonamiento colectivo y de títulos Carvajal sí sí ganado tres títulos el segundo y liga de campeones Eurocopa exacto y el segundo Vinicius correcto y luego lo otro sería comportamiento fair play que es el que entiendo yo que se ha agarrado la UEFA con los dos se supone que la UEFA lo que valora básicamente lo que ocurre en territorio europeo competición internacional europea tú demuéstrame los hechos conflictivos de Vinicius durante la Champions yo recuerdo yo recuerdo que el revólito el revólito el revólito el revólito el revólito según el año ha podido perjudicarle venga es que es que no se sostienen los números de Vinicius que no se sostienen pero por favor Pedro que tiene cero con catorce cero con catorce de coeficiente en goles con la pentacampeona cero con catorce goles en Mozambique el periodista que vota en Mozambique lo sabe no se sostiene muy fuerte en la Liga Champions no tiene sentido pero y por qué no metes también porque evidentemente todos sabemos que es Liga Champions y Copa de América sabes tú que Chávez e Iniesta perdieron el balón pero si eso ya lo hicimos tú le das mucho mérito pero que ya lo hicimos yo no le doy mucho mérito yo le doy el mismo mérito le doy el mismo mérito a la Liga y a la Champions que a la Copa de América igual que se lo doy yo estoy convencido que se lo han dado las muchas personas que han votado no tiene credibilidad y a partir de eso vale pues si da igual la credibilidad es la tuya la credibilidad es la tuya y la luchada y te voy a decir y además te voy a decir porque no tiene ninguna credibilidad porque hace un mes y medio y hoy acabas de decir hoy ha ganado el fútbol sí hace un mes y medio me dijiste aquí en este plató delante de todo el mundo que cómo podía yo pensar que Rodri podía ganar un balón de oro cuando sacabas una foto de Rodri a los vigilantes de seguridad de aquí no le conocía a nadie no le conocía a nadie y tú me dices a mí que ha ganado el fútbol el fútbol lo ha ganado hoy el fútbol lo ha perdido ¿sabes por qué ha comido el fútbol? al revés sí porque Rodri que es el mejor jugador del mundo en su posición tenía que haber ganado el año pasado y como este año no ha convenido que ganase Vinicius porque aquí la UEFA entra también de por medio en el balón de oro sí señor ha entrado de una forma muy clara entonces han repescado a Rodri han dicho tú no ganaste el año pasado que te ningune dejándote quinto y este año ningune a Vinicius y te miento a ti que tú no vas a ver muchos problemas porque no hay gente como Cristóbal Soria que hasta que hoy ha hecho la foto la buena no la que le han puesto a Rubén Díaz la que es la buena hasta hoy tú no has conocido la cara de Rodri no me cuentes a mí que ha ganado el fútbol porque no sabías quién era Rodri hasta esta tarde ha ganado el fútbol por favor ha ganado el fútbol no 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 el fútbol lo ha ganado el año pasado cuando le dieron el balón el balón de oro a Messi que no se va a ver Diego Plaza Diego Diego adelante y está ahí rapaziada las reacciones de la imprensa espanhola comentando sobre o vencedor da bola de ouro o Rodri muitos debateram sobre ter mudado praticamente acho que de última hora o vencedor teve até polémica o pessoal gritando Vinicius Junior na entrada da premiação na hora de falar o nome do vencedor gritar o Vinicius Junior então está gerando bastante polémica na imprensa europeia na Espanha em todos os países porque cara do nada o Vinicius era o principal favorito e o Rodri o Rodri do nada ganhou porque os favoritos eram o Vinicius Junior o Belling e o Carvajal e no final das contas quem ganhou foi o Rodri que não foi nem o melhor jogador da Espanha não foi o melhor jogador do City não foi o melhor jogador da Champions não foi o melhor jogador da Premier League acabou ganhando dos três que foram o melhor individualmente o Vinic que foi o melhor jogador da Champions o Belling que foi o melhor jogador da La Liga o Carvajal que foi um dos melhores da Eurocopa fez gol também na final da Champions junto com o Vinicius Junior então cara surpreendeu muita gente eles acham que o Rodri deveria ter ganhado ano passado que o Messi ganhou então o Rodri que ganhou a Champions no ano passado deveria ter ganhado a bola de ouro mas esse ano não era para o Rodri ter ganhado o próprio ídolo do Real Madrid o Guti o jogador falou que ano passado era para o Rodri ter ganhado e esse ano não esse ano era a bola do Vinicius Junior ou do Carvajal como eles estão dizendo também citar até o critério da UEFA falando que o Vinicius Junior perdeu a bola por causa do comportamento dele dentro de campo que ele gosta de provocar então não tem fair play do Vinicius Junior cara tá ficando nítido isso cara a perseguição com o Vinicius Junior o pior ainda é ver brasileiro apoiando isso cara é bizarro o Vinicius Junior lutou o ano inteiro os caras fizeram boneco com eles amarrado numa ponte e sofreu bastante racismo preconceito na Espanha cara os próprios jogadores aí debochando do Vinicius Junior e no final das contas eles falam que o Vinicius Junior não teve fair play aí no futebol muito bizarro isso e isso vai gerar mais polêmica ainda eu vou trazer para vocês e se você curtiu deixe seu like se inscreva no canal tamo junto valeu até o próximo vídeo valeu rapaziada